Hoy les presento la novela de la española Clara Sánchez, Últimas noticias del paraíso. Frank es un joven adolescente que vive en la periferia de Madrid. Su historia sintetiza la complejidad de las relaciones familiares y de amistad en nuestros días. Su padre vive ahogado entre el trabajo y los viajes de negocio. Y su madre, que quiere conservar un cuerpo esbelto, no deja de ir cada día a un gimnasio donde encuentra un amante. Frank se entera. Y cereza sobre el pastel, su mejor amigo, su íntimo amigo Eduardo, está metido en asuntos oscuros. Pero a pesar de todo, Frank quiere construir su paraíso. Aprender el mandarín, hacer un cortometraje y viajar a China a encontrar a su novia, Yu. Últimas noticias del paraíso es una novela divertidísima. Tal vez una caricatura pertinente de la gente que habita en nuestras ciudades en Latinoamérica y en España. ¡Gracias!